El Chai de Ortopédico es el único colchón ortopédico creado para asegurarle el sueño más saludable. Chai de Ortopédico, el único y auténtico colchón ortopédico fabricado por Chai de y Chai de bajo estrictas normas de International Chiropractos Asociados. Su salud descansa en un buen colchón, por eso como médico le recomiendo el Chai de Ortopédico de Chai de y Chai de. El sueño más saludable se lo da el único colchón ortopédico, Chai de Ortopédico, fabricado por Chai de y Chai de. Consulte a su médico.